Duerme, 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 negrito, que tu mamá esté en el campo, negrito. Duerme, 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 negrito, que tu mamá esté en el campo, negrito. Te va a traer codornice para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y, ¡sas!, le come la patita, yacapumba, 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 yacapumba. Pam, 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 duerme, duerme, negrito, que tu mamá esté en el campo, negrito, trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí.